El buque, Logos, considerado la librería flotante más grande del mundo, atracó este jueves en el puerto de altura de progreso en Yucatán. El buque inició operaciones en el 2009 en Alemania, cuenta con una tripulación de voluntarios de 60 naciones que han navegado a través de 100 puertos de Europa, América, Asia y África. Logos, es una organización alemana sin fines de lucro cuyo objetivo es proporcionar conocimiento y promover la cultura. Este barco de 132 metros es conocido como el bibliobuque ya que cuenta con más de 5.000 libros de todo tipo, el 70% son en español y el 30% en inglés y otros idiomas. Vienen de más de 60 países diferentes y en la librería hay 5.000 títulos diferentes, afirmó Derek Kolomberger. Capitán del barco, Logos, llega a Yucatán el buque, Logos, librería flotante más grande del mundo, María Fritz Sierra, llega a Yucatán el buque, Logos, librería flotante más grande del mundo, María Fritz Sierra, en el barco viven 17 familias, incluidos 20 niños, que ahí estudian. Brindar conocimiento, ayuda y esperanza. Es esperanzador 400 personas viviendo a bordo de esta embarcación de más de 60 nacionalidades, señaló Claudia Rocha, coordinadora de proyectos del barco, Logos, Bechavé es uno de los 12 mexicanos de la tripulación. Ha visitado más de 12 naciones a bordo del Logos, llevando cultura a través de la lectura cómo las personas te reciben, al ver la gratitud de las personas, al ver que tú puedes marcar una diferencia en esas personas hace que todo valga la pena, reiteró Bechavé Burgos, integrantes de la tripulación del barco. El barco, Logos, ha sido visitado por más de 7 millones de personas y se espera que 50.000 yucatecos lo visiten. Este buque ha visitado en México los puertos de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos y ahora Puerto Progreso. Llega a Yucatán el buque, Logos, librería flotante más grande del mundo, Notimex. Llega a Yucatán el buque, Logos, librería flotante más grande del mundo, Notimex. Arriba el buque, Papaloapan, al puerto de Veracruz con información de Alejandro Sánchez K.